No hay dolor más grande que al perder un padre, dijo un buen amigo Al paso del tiempo se me fue mi viejo, yo soy testigo Sientes en el alma un dolor profundo Sientes que de pronto se te viene el mundo Quieres escapar de la realidad, no quieres sufrir, no quieres llorar Unos alentaban a los que lloraban pues querían al hombre Otros murmuraban no les dejan a quien se quiera pobre Si en verdad supieran que lo tuvo todo Millón de amigos y en casa un tesoro Cariño a granel, nadie como él, todos respetaban al viejo y se fue Madre ya no llores, mira que las flores están marchitando Se te fue un amigo que estuvo contigo hace treinta años Miren cuánta gente vino conmigo